Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Afri. Bien, el día de hoy voy a hacer un pedido, he pensado, haz un pedido, porque aparte hace tiempo que no compro online, vas a hacer un pedido de dermocosmética, dermocosmética o marcas que rozan la dermocosmética, ¿de acuerdo? Hay un montonazo de marcas, yo sé que muchas de vosotros y de vosotros y de vosotras me habéis pedido marcas, pues, distintas marcas, Así que lo que voy a hacer es una cosa, como me interesa mucho saber vuestra opinión, os voy a decir las marcas que yo veo que tal vez puedan ser más interesantes y me decís en comentarios qué marcas os llama la atención o si, por ejemplo, hay alguna que yo no nombro aquí, porque se me pasa, ¿vale? Porque yo aquí tengo un listado y se me pasa, pues, me la decís en comentarios. Oye, que veis que alguna persona marca una marca, ¿marca? ¿una marca? Nombra o cita o escribe una marca que realmente os interesa darle like al comentario, ¿vale? Porque así yo también lo veo y aparte que los comentarios los tengo distribuidos por... Aparecen los mejores comentarios, entonces vosotros me decís, pues, mira, esta, 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 esta... Y las que yo veo que tienen más likes, hago el pedido, ¿vale? Ya sabéis que yo no estoy... A ver, que cada cual se gaste el dinero en lo que quiera. Yo comenté hace unos, no sé, hace unas semanas o un par de semanas que iba a invertir en cosmética de alta gama y hubieron bastantes personas que me dijeron que, o sea, que les venía bien la información y tal, pero que si no se lo iban a poder permitir, pues, como que no le interesaba mucho. Eso no quiere decir que yo no vaya a sacar ninguna marca de alta gama, no estoy diciendo eso. Pero sí que es verdad que yo quiero sacar marcas que vosotros os podáis comprar o de decir, pues, mira, este producto me interesa mucho, quiero invertir, pues, venga, me voy a centrar en este y que no sea una exageración de importe, porque ya sabéis que tú, cuando vas a hacer un... Tú tienes que pagar, evidentemente, el producto, los activos que lleve, los estudios, las pruebas de estado y luego también, pues, la empresa, por tema marketing, por nombre, también se lleva un porcentaje, pues, sí, bastante alto. Y yo como que no estoy muy... yo no soy muy partidaria de eso. Eso no quiere decir que si a ti te gustan ciertas marcas, pues, que no las vayas a comprar. Pero que yo no estoy... no sé, yo soy de la opinión que hasta 30 euros ya estás pagando mucha calidad a partir... y ya calidad y nombre, a partir de los 30 euros ya estás pagando marca, ¿vale? Y luego también me gustaría... bueno, no sé si eso lo haré en otro vídeo, porque si no voy a mezclar muchas cosas. Entonces, os voy a ir diciendo marcas. Bien, las tengo aquí por orden alfabético, así que espero que no... si me falta alguna, pues me lo decís. Aderma. ¿Qué más marcas veo por aquí? Arcofarma. Arcoparma. Aven. Pasamos a la B. Bioderma. Vamos a pasar a otra. Por aquí... Bueno, aquí hay una marca, pero que yo no la considero termocosmética, pero bueno, que me la habéis pedido también mucho, o sea que la voy a citar. Caudalie. Más marcas. El Dr. Hauska. Que bueno, tampoco... Ducray. Dr. Brand. A ver que no se me pase ninguna. Evidentemente, Eucerin, Endocare. Estor. Vale. Más marcas. Farmadors. Galenic. No, sería Galenic. No. Galenic. Más, 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 más. Heliocare. Heliocare también es una marca interesante. Isdín. Isdín Ceutix. Esta no sé cómo se pronuncia. Yo, 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 bae, yo, bae, creo que es yo, bae, es jo, w, a, e, acentuada. La Gosposé, pero la Gosposé sí tengo bastantes productos. Pero bueno, si hay algún producto de la Gosposé que os interesa mucho, pues también me lo decís y no pasa nada. Lierac. Vamos a ver. Más por aquí, más por aquí. Bueno, esta sí sé que me la vais a pedir. Martider. Marnis. Bueno, es que Marnis. Bueno, yo la digo y ya está. Neostrata. Neutrógena. Aunque esa tampoco la considero muy... Pero bueno, sí, neutrógena. No quedan muchas más, ¿eh? No preocuparos que no os voy a tener aquí media hora pendiente de las marcas Farmanor. Sí, que no os voy a tener aquí mucho tiempo con marcas... Rilastil. Aquí hay una marca, pero... Bueno, la voy a decir. Roger & Gallet. René Furterer. A ver, no sé si me pasa alguna. Está Remescar, pero... No sé, yo Remescar. Sensilis. Esperad, voy a ir por orden. Sensilis. Sesderma, aunque desesderma, si tengo algún que otro producto. Esta es que... Soria Natural, pero Soria Natural no la considero dermocosmética. Pero bueno, si es la que yo... De Soria Natural tengo yo arcillas. Pero bueno, la voy a decir también. Soria Natural. Esta Talica, pero es que Talica tampoco... Bueno, venga, sí, Talica. Uriash. Uriaje. Y Vitis. No sé si deciros Vitis. Bueno, pues nada. Esas marcas. Ah, no, esperaros. Hay más. Aquí también aparece Veleda, pero... Es que Veleda es más bien... Bueno, sí, venga, Veleda. Y esas marcas de ahí, ¿vale? Decidme en comentarios cuál os interesa más. Y me espero, pues al sábado, sábado o domingo, para hacer el pedido de las marcas más votadas. Las marcas más votadas haré una selección de productos que sean dentro de cada marca las más interesantes y tal. Si queréis también me podéis decir, pues mira, a mí me gustan o me interesa reseñas de productos que traten este problema. ¿Vale? O que me den solución a este problema. Pues yo que sé. Arrugas. Melasma. Yo que sé. Flacidez. Limpieza. No sé. Aquello que más os interese. O si queréis, me... No sé. Lo ponéis y ya está. ¿De acuerdo? Así que nada. Voy a dejar aquí el vídeo. Es un vídeo cortito. Me decís lo que más os gusta. Y bueno, yo voy a grabar ahora mismo esta. ¿He dicho Nuxe? ¿La he dicho? Yo creo que no. Pues bueno, Nuxe también. Aunque es que son marcas que las meten en dermocosmética, pero... Hay algún... Bueno, sí, Nuxe. Venga, va. Pues nada, que os mando un beso muy grande, muy grande, muy grande. Y en un par de días leeré cuáles son las marcas más votadas. ¿Vale? Un besito muy grande a todos. Chao.